Noticiero Un completo informe de los principales acontecimientos suscitados en nuestra provincia, el país y el resto del mundo Su noticiero Bienvenidos Hola amigos, amigas, gusto saludarles una vez más aquí listos para compartir datos informativos jueves 22 de septiembre ya del año 2016 Saludos, agradecimientos a ustedes en Tonchigüezame, Casablanca y Las Golondrinas y a quienes nos sintonizan también en el internet, en las redes sociales, en Youtube, en Facebook allí también a esta hora en vivo, en tiempo real, estamos retransmitiendo Vamos a dar inicio a los principales datos informativos Mucha atención, la Fundación Poliogarte estará el próximo lunes en el Cantón Atacames con la finalidad de realizar una charla de concienciación a mujeres y hombres para que se controlen o prevengan lo que es el cáncer de mama La Fundación Poliogarte con su principal representante y personal de apoyo estarán el lunes de la semana venidera en el Salón de Actos de la Dirección de Desarrollo Humano Social y Solidario del municipio de Atacames para socializar la importancia de la prevención del cáncer de mama El día lunes próximo a las 3 de la tarde aquí en las instalaciones del expatronato va a venir la doctora Poliogarte Mario Durán Rodas, director de la mencionada dirección municipal se refería a la directora de la fundación quien es sobreviviente del cáncer de mama Ella hace muchos años inició una cruzada de informativa hacia las mujeres Esa conferencia la va a trasladar aquí el día lunes a las 3 de la tarde cordialmente invitadas a todas las mujeres y a los hombres también porque hay cáncer de mama en hombres Dijo que para el día de la conferencia se espera la presencia masiva de la ciudadanía de todos los sectores del cantón Atacames para que se orienten sobre cómo prevenir la peligrosa enfermedad que afecta el seno de mujeres y hombres y que puede desencadenar en el fallecimiento del paciente Ella viene con su equipo, viene con otras pacientes que tienen cáncer de mama a contarlas lo que están viviendo las mujeres Dijo que la conferencia de lunes en Atacames se realiza previo al acto masivo de la campaña Tócate que se efectuará en la ciudad de Esmeraldas el fin de semana siguiente Ya con los médicos donde tienen ya sus equipos profesionales, tienen el eco, tienen un mamógrafo portátil donde realizan ya los exámenes adecuados En Atacames, Pedro Alberto Moreira, su noticiero La directora del Departamento de Gestión de Riesgos del municipio de Atacames en la siguiente nota nos informa de un balance realizado pues sobre las personas que están siendo ya beneficiadas con los bonos del MIES y del BIDU Una vez que están en plena ejecución algunos de los trabajos de mejoramiento y reconstrucción de viviendas en diferentes sectores del cantón Atacames la directora de gestión de riesgos municipal Cristina Ocaña hace un balance del número de familias beneficiadas hasta el momento en todo el cantón Hay aproximadamente 600 bonos entre reconstrucción y arreglo de viviendas Estos 600 bonos ya han sido verificados por el MIDUBI entonces hoy también se están acercando personas que por haber circunstancias no han sido inspeccionadas sus viviendas y lo están haciendo los técnicos del MIDUBI paulatinamente Dijo que en lo que respecta a los bonos de acogida, alimentación y alquiler al menos 200 familias han sido beneficiadas con los mismos e hizo hincapiése en la prevención que frente a fenómenos naturales debe tener la colectividad Estuve en una conferencia la semana anterior y el análisis general es que las viviendas que no fueron construidas con normas de la construcción las NEC 2015 son las que se cayeron Insistió en que cuando se vaya a efectuar la construcción de una vivienda los propietarios se preocupen por aplicar las normas básicas de construcción Ahí nos dicen el tipo de ancho de una columna los materiales que se deben utilizar para la construcción los que son adecuados porque mire las consecuencias En Puerto Viejo, en el local donde hubo más muertes fue en un centro comercial que tenían permiso para dos pisos y construyeron tres Asimismo dijo que es importante estar siempre prevenidos y listos para actuar durante algún fenómeno natural adverso recomendando tener preparada de manera permanente la mochila de emergencia poniendo especial énfasis en los niños y niñas de sus respectivas familias No esperar que la maestra diga mándele la mochila de emergencia es decisión de cada persona velar por su familia si no, en mi escuela mi hijo va a tener su mochila de emergencia o en el colegio, pase cualquier situación Recuerden que en el caso de un tsunami tendremos máximo 15 minutos y tenemos que hacerlo más rápido para llegar a las zonas altas de ahí pasarán horas que podamos estar incomunicados no va a haber tiendas o lugares donde abastecernos En Atacames, Pedro Alberto Moreira, su noticiero Continuamos en otro dato, el gobierno parroquial de Malimpia se encuentra realizando trabajos de mejoramiento de un coliseo pues cuya reparación está lista en menos de un mes según los cálculos Una de las principales obras que es anhelada por los moradores del recinto Zapallo ya se encuentra en ejecución El gobierno parroquial de Malimpia se encuentra realizando los trabajos de mejoramiento de este coliseo Los trabajos en cuanto a obra civil estarían listos en menos de un mes 30 días fue la fecha estipulada Veo que esta obra se está realizando de una manera muy acelerada Como tiene todo el material almacenado eso hace que la obra se esté ejecutando de una forma rápida El maestro lo ha dado un mes pero veo que en menos de un mes él va a entregar lo que es la obra civil Está avanzando el 70% porque como está material aquí todo por eso estamos avanzando rápido la obra El techado de esta infraestructura fue una promesa de campaña del licenciado Gilbert Nazareno presidente del gobierno parroquial de Malimpia Así lo hizo conocer Carmen Hurtado vocal de la junta parroquial de esta localidad 120 días sería el plazo para la culminación de estos trabajos en su totalidad Y esta es una de las obras pues que en realidad antes de que yo llegue a la junta parroquial el licenciado Gilbert Nazareno como presidente de la junta recuerdo hace unos 4 años en una elección de la reina él prometió dar el techado de esta del coliseo y veo pues que esto ya es una realidad En la construcción y colocación del techado de este coliseo es para beneficio de toda la comunidad y que posteriormente se estaría gestionando para realizar el mejoramiento de los servicios higiénicos Pienso que posteriormente pues ya vamos a ver de qué manera se le va ayudando para que vayan acondicionando para que dé más presencia al tipo coliseo prácticamente y además de eso también estuve en la socialización del presupuesto del 2017 en el municipio de Quindes y está por aquí para Zapallo la elaboración de aceras y bordillos de la calle principal que es bueno que le va a dar mayor realce a la entrada de este recinto En las Golondrinas Lider Pata su noticiero Los amigos con otros datos mucha atención en la provincia de Emeraldas del Ministerio de Industrias y Productividad está proporando unos bonos que serán entregados a personas con discapacidad Una vez eliminada la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusive en Discapacidades mediante el Decreto Ejecutivo 1047 el Ministerio de Industrias y Productividad asume los proyectos a desarrollar de la ex CETEDIS comenzando a trabajar en la recopilación de propuestas de personas con discapacidades para desarrollar emprendimientos Actualmente este proyecto nosotros lo estamos reforzando con personas sordas con personas familiares de personas con discapacidades severas en la obtención de sus carnet mediante el Ministerio de Salud Pública y comiencen ellos ya a emprender que es lo que necesitamos Entonces el Ministerio de Industria y Productividad está ofreciendo este asesoramiento gratuito en la cual se basa mediante una plantilla financiera capacitaciones con varias instituciones y articularlo por supuesto con el Ban Ecuador Gabriela Zambrano es la encargada del MIPRO en toda la provincia oficinas que actualmente están situadas en el puerto de Esmeraldas quien también nos da detalles de los montos que entregarán para la inversión que deseen emprender las personas con discapacidades diferentes El crédito El crédito comienza desde los 500 dólares hasta el tope máximo de los 20 mil dólares que dan como microcréditos ¿no? La tasa ya es fija pues se ha conversado con Ban Ecuador en una tasa fija del 9,62% es decir que el emprendedor termina con esa misma tasa hasta el momento en que se ha conversado con Ban Ecuador Previo a la entrega trabajarán en capacitaciones y socialización para poder invertir de manera correcta en los proyectos que deseen Van a ser asesorados por el MIPRO en la cual se les va a ayudar con una plantilla financiera en que ellos puedan saber cuánto realmente son sus ventas cómo serán sus compras y por supuesto la base de un emprendedor son sus capacitaciones porque recordemos que si la persona no se capacita pues no podremos avanzar más entonces eso se va a estar dando con el ARSA con el SRI Merimera su noticiero continuamos mucha atención en el en el primer debate se aprobó ya la reforma a la ley de seguridad social de las fuerzas armadas el presidente de la república dio su opinión al respecto luego de haber sido aprobadas en primer debate las reformas a la seguridad social de fuerzas armadas y policía estas siguen dando de que hablar pues según diario el telégrafo existiría un documento estratégico elaborado por la marina en contra de estas reformas el presidente correa anuncia investigaciones habrá que investigar pero esto nos llena de profunda tristeza o sea no sabemos si hay delitos habrá que investigarlo habrá que mandarlo a la fiscalía pero es claro que al menos hay infracciones graves en el en el deber de los militares que son obedientes no deliberantes esto no es letra muerta esta estrategia que habría realizado la marina estaría basada en cuatro ejes el primero aborda las reformas generales al instituto de seguridad social de las fuerzas armadas el segundo estaba a cargo de operaciones psicológicas y de la información el tercero estaba encargado del análisis pormenorizado de las irregularidades relacionadas con el derecho constitucional procesal la constitución de la república la ley orgánica de fuerzas armadas la ley orgánica de garantías constitucionales y el cuarto informe documentado reflejaría la afectación a las fuerzas armadas en lo relacionado a la institucionalidad el uno para oponerse a las a las reformas el otro incluso uno de grasa psicológica y coincidencialmente empiezan a aparecer los videos de supuesto entrenamiento de paramilitares en el parque metropolitano de Quito paramilitares entrenándose en el parque de Quito no sé si se da cuenta de la coincidencia pero pese al rechazo de la institución militar por las reformas estas son apoyadas por los trabajadores de las empresas que pertenecen a las fuerzas armadas lo que pasa que nosotros hemos sido invisibilizados por toda la vida siempre hemos existido los empleados civiles que éramos antes ahora somos trabajadores públicos amparados por el código del trabajo y lastimosamente se dan unas desigualdades enormes Marilín Jaramillo seguimos en otro dato el ministerio de agricultura ganadería acuacultura y pesca Magab realizó la entrega de escrituras a diferentes agricultores del cantón Quinindé en el cantón Quinindé se llevó a cabo una masiva entrega de escrituras por parte del ministerio de agricultura ganadería acuacultura y pesca a 163 agricultores de la localidad tener conciencia que voy a tener una propiedad donde morir donde nacen mis hijos donde generar mi patrimonio por eso es que es inmensamente significativo el que hoy se entreguen 163 escrituras a ustedes muchos de los cuales nunca tuvieron nada esto nos beneficia porque podemos hacer uso de la escritura para tener un crédito beneficios que el gobierno da para el campo hemos tenido la oportunidad de recibir estas escrituras es pequeño mi terreno pero me siento tan contenta porque tengo 8 hijos aunque sea un pedacito a cada uno para que hagan una ranchita ahí los acuerdos firmados entre el Magab y los municipios de Esmeraldas logran canalizar estas entregas que en lo que va del año han sido entregadas en el cantón Quirindé un total de 900 escrituras pero en verdad el municipio que ha logrado mayor compromiso con nosotros es el municipio de Quirindé nos falta mucho por hacer desde luego pero ya contamos con un buen equipo de trabajo tanto el equipo del ministerio como el equipo del municipio con el cual se coordina muy bien la actividad y eso es lo que nos ha permitido este enorme avance donde en este año hemos entregado ya más de 900 escrituras en este cantón es bastante el próximo paso será acreditarse como productores para que sean gestionadas ayudas económicas desde este ministerio estamos convencidos que es una de las formas de poder ayudar a nuestra gente hoy sembramos de esperanza a nuestra gente hoy sembramos de muchas ilusiones y de nuevas oportunidades que seguramente ustedes las van a tener de aquí en adelante con el futuro hermano y que con este documento que permitirá ayudarles muchísimo en otras entidades que ustedes quieran emprender Bexy Carriel su noticiero amigos amigas momento de una primera pausa comercial pero enseguida regresamos estamos empezando tenemos mucha información de su interés volvemos estimado cliente vaya a tiempo del servicio de cable star caso contrario nos vemos obligados a suspender su señal recuerde que la reconexión tiene un costo de 6 dólares contratar el servicio de cable star es tener servicio técnico de inmediato una variedad de canales por bajos costos servicio de cobranza a domicilio y materiales que usted requiere para su servicio super económicos esto y mucho más es cable star esa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entrega de tierras a varias familias de Sammy y Tonchihue. Continuamos trabajando en beneficio de la comunidad. Querida Holguín, presidenta del gobierno todo descentralizado de la parroquia Tonchihue. Administración 2014-2019. Estimado cliente, vaya a tiempo el servicio de CableStar. Caso contrario, nos vemos obligados a suspender su señal. Recuerde que la reconexión tiene un costo de 6 dólares. En farmacias Cruz Azul tenemos toda la medicina que le receta. Y ahora cerca, muy cerca de ustedes. Sí, aquí en Tonchihue, en la vía principal al colegio de la localidad. Allí le atendemos con los programas de medicación continua, descuentazos, créditos corporativos. Y también aceptamos los pagos con todo tipo de tarjeta de crédito y débito. Además le ofrecemos bisuterías y los servicios del Banco del Barrio. Farmacias Cruz Azul, confianza, ahorro, variedad y por sobre todo cercanía. Porque ahora estamos aquí, en Tonchihue, junto a ustedes. Farmacias Cruz Azul, le espera. Andarele, vámonos. Andarele. No es marimba, también perreo, mueve ya con la nave y verás el sanduquero No es marimba Seguimos con más informaciones amigos, amigas es un placer Continuar dándose informaciones, gracias a ustedes por seguir acompañándonos Atención con el objetivo de señalizar las rutas de evacuación En la mañana de este jueves técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Estuvieron inspeccionando algunos sectores del cantón Atacames Un equipo técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en la mañana de este jueves Efectuó tareas de verificación de las rutas de evacuación en la ciudad de Atacames Con el objetivo de en lo posterior ubicar ciertas señalizaciones Que indiquen los senderos de escapes en caso de una alerta de tsunami Lo que queremos es que la población esté a salvo Y los puntos ubicados con las rutas de evacuación van a ser las más idóneas Y en este momento estamos realizando una validación de las rutas de evacuación Y puntos de encuentro Diana Aquiña, técnica de riesgos, señaló que la Secretaría de esa manera está apoyando A los municipios para que tengan una información veraz de las rutas Y con ello se puedan efectuar los ejercicios de simulacros de una mejor manera Acción que se está realizando en toda la provincia con técnicos distribuidos En los diferentes cantones E hizo un llamado público a la ciudadanía en general Que la población esté más pendiente, tome más conciencia Cuando se coloque la señal ética, respetarla y no rayarla No destruirla, que pueda entorpecer en su momento de la evacuación Ya desde el gobierno nos han dicho que tenemos en el mes de noviembre Que hacer el simulacro cantonal Entonces espero la participación de la ciudadanía en todas las parroquias Cristina Ocaña, directora de gestión de riesgos del municipio de Atacames Hacía el llamado a la población para que esté pendiente de las convocatorias A los ejercicios de evacuación Y que toda la ciudadanía participe de los mismos Porque ahí como municipio vamos a tomar las mejoras Es decir, arreglar las vías de evacuación Las plataformas que estén siempre en buen estado Entonces para eso sirven los simulacros Finalmente dijo que se le había informado que hasta el 15 de diciembre Ya se habrá colocado también en las diferentes parroquias atacameñas Los denominados sistemas de alerta temprana Que son unas bocinas que van a sonar cuando se dé un tsunami Que la va a activar el INOCAR vía satélite Entonces ya no vamos a ir a las zonas altas si se da un sismo Sino solo cuando suene este sistema de alerta temprana Que ya esperamos que el 15 de diciembre esté listo Y que la gente ya sepa diferenciar esto En Atacames, Pedro Alberto Moreira, su noticiero Atención a la vocal del gobierno parroquial de Tonchigua Andrea Franco Y encargada de realizar los trámites para las ayudas a las personas Que han sido afectadas por el terremoto y sus réplicas Ratificó que efectivamente el Midubi cubre con cierta cantidad de dinero Para que sea utilizada en los rellenos de solares Cuyos propietarios han sido beneficiados con el bono de reconstrucción La disposición de que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi cubra también con los gastos de los rellenos De los solares donde se construyen las casas de las familias beneficiadas Con los respectivos bonos Fue confirmada por la vocal del gobierno parroquial de Tonchigua Andrea Franco Velásquez Quien dijo que fueron informados de aquello en una visita realizada A la Municipalidad del Cantón Atacames Al señor alcalde le llegó un comunicado por parte del subsecretario de reconstrucción Donde manifiesta que el Midubi cubre los valores de relleno Para cada beneficiario de su vivienda Aunque aclaró que para el efecto hay un límite en esa cobertura Va a rellenar el área donde se va a construir la casa Es decir un área máxima de 36 a 40 metros cuadrados Y un grosor de 40 centímetros Es decir que cada constructora debe Luego de hacer la inspección de los terrenos Debe de informar al Midubi La cantidad de relleno que necesita Y el Midubi le cubre esos valores a la constructora Dijo que incluso consultaron sobre esta disposición A una de las principales autoridades de la zona del Midubi Con el arquitecto Jorge Herrera, director del Midubi Carchi Y él nos confirmó esta información Nos manifestó que la constructora debe proceder A rellenar el área anteriormente mencionada Y el Midubi cubre esos valores Por lo que en todo caso de requerirse rellenos en los solares Donde se construirán las viviendas Los constructores deben realizar el informe respectivo Para que el Midubi cubre el valor de los trabajos de rellenos En Tonchihue, Pedro Alberto Moreira, su noticiero Y atención, en el recinto Las Golondrinas La Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN en conjunto con la Policía de Antinarcóticos Realiza una importante charla En los establecimientos educativos Denominada Conociendo mis derechos y obligaciones Una charla en base a un proyecto que tiene denominado como nombre Conociendo mis derechos y obligaciones El mismo que está siendo dictado por la Policía de Antinarcóticos y la DINAPEN En la mañana de este miércoles realizaban este trabajo Este proyecto está encaminado a cinco cantones de aquí de la provincia Este mes toca aquí en el Cantón Quirindé Y como ve esta semana estamos acá en Las Golondrinas Estamos dando charlas enfocadas a lo que es la prevención en droga Prevención de delitos sexuales Explicamos un poco las penas que tienen los adolescentes Por el cometimiento de un delito Que es violencia Como prevenir las situaciones de violencia Bullying Y un sin número de temas más e inquietudes Que con las que ellos salen En esta conferencia con los estudiantes de la Unidad Educativa Esmeraldas Se trataron varios puntos Entre ellos los tipos de sanciones en diferentes escalas Tal como lo dio a conocer Luis Nogales Agente de la INAPEN de la provincia de Esmeraldas Por ejemplo la situación de las drogas Está sancionada ahorita por escalas Hay mínima, mediana, alta y gran escala Y dependiendo de la escala pues es la pena Por ejemplo si hablamos de mínima escala Estamos hablando de 1 a 3 años La pena por mínima escala Si hablamos de mediana escala Estamos hablando de 3 a 5 años Alta escala de 5 a 7 Y gran escala de 10 a 13 años de pena Y no solo hablemos de droga Están habiendo muchos delitos sexuales también Que ellos deben conocer Deben saber cómo actuar frente a esta situación O cómo actuar frente a estas personas que están acosándolos Están intentando abusar de ellos Finalmente dijo que no depende de la Policía Nacional Ni de los maestros de las instituciones educativas Sino que principalmente de los padres de familia Son los que deben estar al frente de esta situación Todo se puede erradicar Pero aquí no solo depende de la Policía No solo depende de los profesores Sino también principalmente que los padres de familia Que son los primeros que deben estar al frente de esta situación Para prevenir los delitos en contra de sus hijos Pues estén al frente Porque si no contamos con la ayuda de ellos Nosotros no podemos Porque primero los policías no viven dentro de las casas de cada familia Los profesores pasan temporalmente con ellos Entonces son los padres los que deben ponerse al frente Pues no solo hacemos en instituciones educativas Sino también brindamos charlas a instituciones privadas O a sectores, a barrios o comunidades donde nos pidan En Las Golondrinas Líder Pata, su noticiero Mientras tanto la Vice Ministra de Educación Valentina Riva de Neira Arribó hasta la provincia de Esmeralda Con el objetivo de socializar el programa Cero Drogas Misión Educación Cero Drogas Es un programa que busca erradicar el consumo de drogas En instituciones educativas Por ello este miércoles 21 de septiembre Se llevó a cabo la socialización en la unidad educativa Luis Vargas Torres Socializando a toda la comunidad educativa Una nueva estrategia que tiene el Ministerio de Educación Denominada Misión Educación Cero Drogas Estamos recorriendo las principales ciudades Vamos a llegar a todos los 140 distritos educativos Que tenemos a nivel del país Dando a conocer cuáles son las políticas En el ámbito educativo Que están destinadas justamente a la prevención De muchas vulnerabilidades Entre ellas el consumo de sustancias no permitidas Bullying, violencia Entre otros problemas sociales Que estamos teniendo en la actualidad El evento contó con la presencia De la Vice Ministra Valentina Riva de Neira Quien manifestó que esta nueva estrategia Va de la mano con actividades preventivas En conjunto con varios ministerios Empiezan a sumar ciertos índices En los cuales debemos actuar sumamente rápido Y esta es parte de la estrategia Que estamos haciendo con varios ministerios Como el Ministerio del Interior El Ministerio de Justicia El MIES El Ministerio del Deporte Siempre bajo la rectoría De la Secretaría Técnica de Drogas Que es quien pues Enmarca la política pública Y cada uno de los ministerios De su ámbito pues la ejecuta Este programa que se ha llevado a cabo En diferentes provincias del país Contempla tres fases Sensibilización Organización Y puesta en marcha Nosotros trabajamos en varios ejes Primero con nuestros departamentos De consejería estudiantil Las instituciones educativas Con más de mil estudiantes Ya tienen institucionalizados Los profesionales Que trabajan justamente en esta tarea Dando a conocer los distintos protocolos Y las rutas que están establecidas Para que los miembros de la comunidad educativa Los docentes Los estudiantes Los padres de familia Sepan cómo actuar Y cómo enfrentar Estos problemas Que pues estamos evidenciando El día de hoy En general Son problemas internacionales Pero que también Estamos dando una respuesta local Bexy Carriel Su noticiero El 27 de septiembre Se inaugura la Escuela del Milenio En la parroquia Malimpia Así lo dan a conocer Las autoridades de la zona Y anuncian inclusive La presencia del presidente De la república En ese acto Para el próximo 27 de septiembre Se tiene prevista La inauguración De la Escuela del Milenio Ubicada en la parroquia Malimpia Obra que es ejecutada Por el gobierno nacional Así lo indica Celso Segura Encargado de la coordinación De esta importante obra En ese sector Decirle porque la escuela De Malimpia Está totalmente Terminada Se va a hacer el equipamiento El día El día viernes Se va a hacer una minga general Con todos los padres De familia Y para estar lista Ya para el día El día La 27 Indicó además el funcionario Quien es vicepresidente Del gobierno parroquial De Malimpia Que por ahora Se están realizando Trabajos de adecuación Y asimismo El asfaltado De la principal vía Que llega hasta Esta unidad educativa Este rato Se está haciendo El asfaltado De la carretera Parroquial de Malimpia Hacia la escuela El milenio Bueno la escuela Desde que se diseñó Se diseñó para 900 alumnos Pero oigo decir En el día Que va para mil Digamos Son con dos etapas Los primarios En la mañana Y los que van a secundaria En la tarde A la una de la tarde Hasta las seis de la tarde Se habla de la posibilidad De que el primer mandatario Arrive hasta el cantón Quindé Al sector de Malimpia Específicamente Para dicha inauguración Que viene el señor presidente De la república Se tiene inauguración Estamos preparando Este rato Vengo a terminar Hablando con el señor alcalde Para ponernos de acuerdo Coordinar algunas acciones Para el recibimiento Como es con la marimba Porque es la otra general De nuestras comunidades Desde el cantón Quindé Con cámara de Cristian Alaba Alexander Zambrano Villa Gómez Y este día domingo Veinticinco de septiembre Se conmemora El día del turismo Razón por la cual En Santo Domingo De Los Áchilas Se está preparando Un variado programa Por el día internacional Del turismo El gobierno municipal De Santo Domingo A través de las direcciones De arte y cultura Desarrollo económico Y social Y deporte y recreación Realizará algunos eventos Este domingo Veinticinco de septiembre En San Gabriel del Bava Entre ellos Anunciaron un festival Gastronómico En el que participarán Los mismos habitantes Del sector Un festival gastronómico Con todos los comuneros De San Gabriel del Bava Y se lo va a realizar En San Gabriel del Bava A partir de las nueve horas También tenemos Otra actividad Que es una feria Artesanal La misma que es Con las personas Que han sido capacitadas Aquí en el gobierno municipal A través de la edición De desarrollo económico Todo este evento Se va a realizar A partir de las nueve horas En San Gabriel del Bava En el malecón De San Gabriel del Bava En este evento Se podrá contar Con presentaciones artísticas La orquesta Sam Music Una orquesta De jóvenes reconocidos De aquí de Santo Domingo Tenemos una solista La niña Natalia Tenemos pregoneros Tenemos mimos Que estarán dando la bienvenida Tenemos más artistas Solistas Que se van a ir integrando También se realizará Una cicloruta Desde el Parque de la Juventud Hasta San Gabriel del Bava Y así se podrá conocer Estos lugares turísticos De Santo Domingo El recorrido Es aproximadamente De 40 kilómetros Salimos del Parque de la Juventud A partir de las 8 de la mañana Y nos dirigimos Digamos hacia San Gabriel del Bava Pero haciendo una ruta Por Julio Moreno Por la comuna Digamos por el Museo Tolón Pelé La comuna Otongo Mapalí Luego vamos a Las Palmas Para salir a San Gabriel del Bava El año pasado Se contó con la participación De aproximadamente 300 personas Y esperan que este año Tenga más acogida Este programa turístico Planificado para activar Económicamente A los habitantes de San Gabriel Y a la vez promover Este destino turístico del Cantón En Santo Domingo Con imágenes de Carlos Morocho Diana Bravo Su noticiero Amigos, amigas Momento de una segunda pausa comercial Pero ni siquiera Estaremos regresando Aún hay más informaciones Para seguir compartiendo Y todas de su interés Volvemos Dejar de hacer publicidad Para ahorrar dinero Es como parar el reloj Para ganar tiempo Haga crecer su negocio Publicando en nuestro canal Para mayores informes Comuníquese con el Departamento de Ventas Al 270620-2470-103 O al celular 099-23-4990 Un equipo de ejecutivos Están listos para atenderlos Estimado cliente Vaya tiempo del servicio de CableStar Caso contrario Nos vemos obligados A suspender su señal Recuerde Que la reconexión Tiene un costo De 6 dólares Por favor Que la reconexión De 5 dólares De 6 dólares A suspender Las playas, a más de ser la imagen de un lugar, son el hábitat de especies marinas. Respetemos este entorno, manteniendolas limpias. Este es un mensaje de Canal Star. Para que tu bebé nazca sanito, que no te pique el mosquito. Cuando pica un mosquito aedes aegypti y le transmite el virus del Zika a una mamá embarazada, también contagia al bebé en gestación y puede hacer que nazca con microcefalia y retraso mental. Utiliza siempre repelente, manga larga, pantalón, toldos y mallas en las puertas y ventanas de tu casa. Y tapemos los tanques para evitar que nazcan los bosquitos. Y ahora tú, cuídate del Zika. Ministerio de Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud y UNICEF. Es un mensaje de Canal Star. Para vivir mejor. Estimado cliente, vaya a tiempo del servicio de CableStar. Caso contrario, nos vemos obligados a suspender su señal. Recuerde que la reconexión tiene un costo de 6 dólares. Contratar el servicio de CableStar es tener servicio técnico de inmediato. Una variedad de canales por bajos costos, servicio de cobranza a domicilio y materiales que usted requiere para su servicio, super económicos. Esto y mucho más es CableStar S.A. CableStar S.A. Continuamos. Continuamos con más, amigos. Infinitas gracias por seguir junto a nosotros y confiando en este espacio de noticias. Atención a las autoridades del gobierno parroquial. Teto en Chigüe se encuentran realizando gestiones para ayudar a las personas que por diferentes motivos no han podido todavía obtener las escrituras de sus predios. Frente a la preocupante situación de que una gran cantidad de familias que residen en los barrios y recintos de la parroquia Tonchigüe no tienen legalizados sus respectivos predios donde están posesionadas sus viviendas, las autoridades parroquiales canalizan acciones y buscan facilidades para que las familias tonchigüenses puedan obtener las escrituras de sus respectivas propiedades. El porcentaje de terrenos sin escrituras realmente es bastante elevado. ¿Qué sucede? Que las personas han venido acá, ustedes pueden ver, tengo las carpetas, e iniciamos con el primer paso que es medir los terrenos y una vez que tenemos la medición nos entregan el informe. En el informe viene cuántos metros cuadrados, a cómo el valor del metro cuadrado y cuánto se hace solo el valor del terreno. La vocal presidenta de la Comisión de Terrenos del Gobierno parroquial, Maribel Veracoveña, recordó que al ser terrenos municipales, los posesionarios deben comprar el bien a la municipalidad y esos valores van desde los 600 dólares en adelante, dependiendo del área en posesión. Entonces, en base a esto, yo precisamente he hablado ya en el municipio, estoy iniciando un censo, ya lo inicié en el sector de Macará, allá incluso ya están unas carpetas en el municipio, creemos que las primeras escrituras que van a salir son las de Macará, estamos optimistas con esto, pero queremos hacer lo mismo acá en los barrios. Dijo que el censo que estaban realizando, en la cabecera parroquial lo iniciarán por el barrio El Centenario. Para determinar cuántos terrenos están escriturados, cuántos terrenos no, y un poco la situación socioeconómica de las familias, porque estas personas no escrituran sus terrenos, muchas veces no es porque no quieren, sino porque realmente la economía no les da por el valor del metro cuadrado. Añadió que con los resultados del censo lo que buscan es proponer a las autoridades municipales una regulación de los valores tomando en consideración la situación socioeconómica de cada familia. ¿Qué sé yo? Si el metro cuadrado está en 6 dólares en el barrio El Centenario, lo podamos tener en 2 dólares, 2.50 o 3 dólares. Esto ya es un proceso, es un resultado que vamos a tener luego del censo y luego del análisis. Por lo que confiaba en la predisposición de las autoridades municipales para canalizar la iniciativa que están planteando. Porque la idea desde esta comisión y desde este gobierno parroquial es hacer que las personas puedan legalizar sus terrenos, que puedan con sus terrenos un poquito generar mejores condiciones tanto económicas como sociales para ellos, para sus familias, para sus vidas. Porque tener una escritura en mano nos abre muchas fuerzas y eso es lo que nosotros acá desde el gobierno parroquial estamos buscando. En Tonchihue, Pedro Alberto Moreira, su noticiero. Y en una rueda de prensa efectuada hoy en la mañana, la Policía Nacional a Contonada en Atacames dio a conocer detalles de los operativos realizados en este distrito. Durante una rueda de prensa efectuada en la mañana de este jueves, el jefe encargado del distrito de Policía Buisni Atacames, Arturo Patiño, informó que todo el trabajo de oficina ya se lo está realizando desde las nuevas instalaciones donde han sido reubicados. De la misma manera, Policía Judicial ya se encuentra instalada en estas instalaciones, empieza a funcionar desde el día de hoy, el 100% de nuestra operatividad, así también lo que es DINAPEN ya se encuentran en estas instalaciones. Instalaciones que están ubicadas en el centro de la ciudad de Atacames, en el edificio donde funcionaba el Hotel Oro Blanco en la esquina de las calles Malecón del Río y Juan Montalvo, desde donde se coordinó en la última semana la realización de 23 operativos. En los cuales se han revisado 296 vehículos, 22 buses, teniendo un total de personas registradas de 1.171, 7 retiros de polarizado y 131 motos registradas. Esta última semana, como casos de relevancia, tenemos la detención por tenencia ilegal de arma de fuego. Detenciones realizadas a dos personas en diferentes circunstancias, destacando que en lo que respecta a homicidios, en los últimos dos meses, felizmente, no se han reportado ese tipo de casos y presume que ha ayudado el hecho de que se están haciendo operativos los días domingos en los recintos rurales, aunque reconoció que en la parte sur, dichos operativos han sido bastante limitados. Ya se vienen realizando, pero por la inexasibilidad, la falta de vías de acceso no se pueden hacer continuamente. Pero como plan piloto, este último mes hemos conformado un grupo de siete policías, la señora comisaria, un oficial, una moto, un vehículo, en los cuales ya estamos realizando el control. Casualmente, el día domingo, realizamos operativos en diferentes sectores, como en Huachán, en la Unión, y aquí en Atacames, encontrándonos con la novedad que la gente abre los establecimientos el día domingo y expende bebidas alcoholes. La comisaria nacional de policía, Aura Pinargo Tebaca, informó que por esa razón un bar en Atacames y un billar en La Unión han sido sancionados con la clausura temporal. El día de ayer, realizando operativos junto a Policía Nacional y el ARSA, Ministerio de Salud Público, encontramos productos caducados en una tienda, lo cual también fue clausurado y retirado todos estos productos. De su lado, el jefe del circuito de policía, Atacames, Bayron Prado, informó que se estaban realizando reuniones de socialización con las autoridades y comunidades, plasmando compromisos para mejorar la seguridad en el cantón, añadiendo que con instituciones públicas y privadas, están canalizando acciones para tratar de recuperar espacios de terrenos que se encuentran abandonados. Para que ya no sigan siendo lugares donde vamos a tener inconvenientes, principalmente con menores de edad, sino donde la gente se pueda recrear sanamente. En Atacames, Pedro Alberto Moreira, su noticiero. Bien, por la acción policial, pues, según lo que nos indicaban, desde esta semana, empezarán semana a semana, pues, haciendo este tipo de ruedas de prensa para dar sus informes correspondientes. De esta manera, mantener informada a la colectividad del accionar, pues, qué realizan los miembros uniformados en el distrito Atacames-Muisne. Pasamos a otros datos. En el recinto de las golondrinas se realizó una brigada de cedulación por parte del registro civil de Imbabura, que se encuentra realizando una campaña de renovación y de cedulación por primera vez. Una brigada de cedulación del registro civil de la provincia de Imbabura se encuentra realizando los servicios de renovación y cedulación por primera vez en el recinto de las golondrinas. Siempre nosotros hemos coordinado con toda la comunidad que está aquí en el sector de las golondrinas para dar este buen servicio aquí, ya que nuestro territorio, especialmente Imbabura, es un poquito lejos, entonces, por ese motivo, estamos trayendo a la brigada de cedulación para así que la ciudadanía tenga este tipo de mejoras. Se les quita mucho tiempo de ir a estar a los registros civil afuera, entonces, prácticamente, es lo mejor que traerles aquí. La brigada del registro civil realizará los trabajos de cedulación y renovación de este documento, desde este día miércoles, jueves y viernes, hasta el mediodía. El ingeniero Paolo Enrique, representante de esta brigada, indicó que a partir del viernes próximo, se estaría realizando la entrega de este documento en este mismo lugar. De renovación y primera vez. De renovación para las personas que hayan extraviado su cédula, o que necesiten ya actualizar su cédula por el hecho de que se haya caducado. De primera vez para los niños que recién se han inscrito y que ya tienen un número de cédula. El costo del servicio por primera vez es de 5 dólares y de renovación es de 15 dólares. Tenemos bastantes personas que están esperando el servicio y esperamos poder abarcar, atender a todos los usuarios entre el día de hoy, el día de mañana y el día viernes hasta el mediodía. Las cédulas se les entrega en el transcurso de la siguiente semana, jueves y viernes de la próxima semana. Finalmente hizo el llamado para las personas que requieren de renovación y cédulación por primera vez. Tomen en cuenta que este servicio no se lo da siempre y tienen que aprovechar la oportunidad de que nosotros estamos aquí para brindarles este servicio. Vamos a estar el día de hoy hasta las 5 o 6 de la tarde y el día de mañana igual vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, si es que hay gente. En Las Golondrinas, Lider Pata, su noticiero. Un poco más acá ahora en el cantón Quirindé, el alcalde manifestó que se está en un 50% de los trabajos en lo que respecta a la demolición de las viviendas en dicho cantón, viviendas que fueron afectadas obviamente por el terremoto y su réplica y agregó que se da la solución a las personas que están siendo perjudicadas con este tipo de demoliciones. El alcalde de Quirindé, Manuel Casanova, se dirigió a diferentes medios de comunicación con el fin de hacer conocer en qué estado avanza el tema de la demolición de las infraestructuras afectadas por el movimiento telúrico. Hasta aquí ya se llevan 57 viviendas ya demolidas y pues hasta aquí de alguna forma hemos salido bastante bien. Esperamos corregir esos errores, nosotros como COE Cantonal haremos nuestra evaluación y haremos conocer el proceso que se va llevando. En cuanto a este mismo tema, hay algo que preocupaba gravemente a los quinindeños. Eran los dos tanques elevados que se encuentran en el sector de la Y de la Laguna y en el barrio María Auxiliadora del Nuevo Quirindé, que este proceso ya ha iniciado con el fin de darle tranquilidad a la ciudadanía. Ya se empezó a hacer la demolición del tanque elevado que está en la Y de la Laguna, eso se inició desde el día de ayer, hoy se continúa con eso. El día de mañana posiblemente, o a más tardar, el día viernes o lunes de esta semana que viene, estaría ya iniciándose con la demolición del tanque elevado que se construyó acá en el sector del Nuevo Quirindé, en el barrio María Auxiliadora, que jamás sirvió para nada. Al final, el primer personero municipal señaló que pese a los inconvenientes que existen en el Consejo Municipal, se pudo aprobar las reformas al presupuesto. Con esto están a la espera de que el Banco de Desarrollo pueda entregar los créditos para las obras que se realizarán en el sector Nuevo Quirindé. Nos han dado plazo hasta el 20 de octubre para presentar ya el proyecto corregido con las observaciones que ellos mismos nos habían planteado, así que el día de hoy también me he reunido con los técnicos para acelerar esto, o sea, es decir, antes del 20 de octubre ya se está presentando y en este mismo año se pueda cumplir con este objetivo que es obtener el crédito para las dos obras que he señalado. Con cámara de Cristian Alaba, Alexander Zambrano Villagómez. Los moradores de la isla Santa Cruz y Roberto Luis Cervantes se reunieron con el alcalde del Cantón Esmeralda, esto con la finalidad, pues, de solicitar que se les ejecuten obras en ese lugar. El anuncio de construir nuevas obras que atravesarían la isla Santa Cruz y el Paraíso despierta interrogantes a sus moradores, ya que estas decisiones contemplarían el desalojo de sus habitantes, razón por la cual el alcalde llegó hasta el sitio en mención, en donde socializó y detalló las obras a realizar. Queremos socializar, escuchar y establecer también acciones conjuntas con los vecinos, con los moradores de este sector, sobre algunos planes que existen para la ciudad, por ejemplo, el Quinto Puente, que es una decisión que hemos tomado de manera conjunta con nuestro presidente, que necesita Esmeraldas y que daría una gran solución vial a la situación del tránsito acá, y que sería más o menos este sector, pues, el que está previsto en los estudios por donde desarrollaría. Y lo que también sería el inicio de un malecón del río que abra hacia la ciudad de Esmeraldas, toda su vista, todo este gran recurso que es el río, y por supuesto, también la visión de establecer un complejo municipal hacia esta zona. Añadió que la construcción de estas nuevas obras no implican la reubicación de todos sus habitantes, pero en caso de hacerlo, serán bien remunerados. Todo proyecto que significa recuperar espacios públicos, hay algunos moradores que probablemente tendrán que reubicarse, con ellos se trabajará en un plan de reubicación, o en lo que es la compensación, usted sabe que toda intervención urbanística tiene su impacto. Mientras que el abogado defensor Michael Oleas señala que los involucrados no están dispuestos a abandonar el sitio, y por otra parte, sus moradores exigen una buena explicación de lo que sucederá con ellos en caso de hacerse efectivo las obras propuestas. El tema de las obras nos interesa mucho a todos los esmeraldeños, y es un punto fundamental, porque recordemos que la sociedad tiene que evolucionar y evolucionar con estas obras, pero la reubicación no está en tela de duda, nosotros no nos vamos a reubicar, nosotros vamos a seguir estando aquí, y seremos parte del desarrollo de Esmeralda. El tema es que viene una obra, la construcción del palacio municipal aquí, donde son dos sectores que se están perjudicando, donde se aproximan casi aproximadamente 300, 400 familias. Nosotros no es que no nos oponemos al progreso del barrio, al contrario, nosotros mismos le pusimos al alcalde, queríamos la mejora de nuestro sector. Merinera, su noticiero. Atención, en Venezuela el presidente Nicolás Maduro gana tiempo para evitar la revocatoria. Esto y más en el siguiente resumen de notas internacionales. Venezuela, el país con más recursos petroleros del mundo, atraviesa una durísima crisis económica que ha llevado a miles de manifestantes a las calles para pedir nuevas elecciones presidenciales. La recesión lastra la economía por tercer año consecutivo. La gente sufre de la escasez de alimentos y medicinas y de la inflación, un contexto que favorece el mercado negro. Las becas para el 20% del revocatorio. Según los líderes de la oposición, los 17 años de chavismo han destrozado la economía del país. Para destituir al presidente Nicolás Maduro, la opositora Mesa de Unidad Democrática ha recogido casi dos millones de firmas. Una petición que supone el primer paso hacia un referendo revocatorio. Nosotros queremos el revocatorio y es deber, y la constitución lo dice, que tenemos el revocatorio para salir de este régimen. Pero el poder electoral venezolano descartó un revocatorio contra Maduro en 2016 y lo ha fijado para 2017. Para ello se deberán recaudar cuatro millones de firmas, el 20% del padrón electoral de cada estado, entre el 26 y el 28 de octubre. Condiciones que no se aplicaron en el revocatorio contra Chávez en 2004. El 20% por entidad, por estado, en el año 2004, por lo que no entiendo las consideraciones jurídicas que fueron desarrolladas en el directorio y que motivaron en definitiva la decisión de que este 20% fuera asociado a cada una de las entidades. La baza la tiene ahora el gobierno de Maduro y con esta maniobra a la oposición se le ha agotado el tiempo. La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática pretendía que el referendo se realizara antes del 10 de enero de 2017 para que en caso de que Maduro perdiera, hubiera nuevas elecciones. Solo que de celebrarse el referendo después del 10 de enero asumiría el mando el vicepresidente Aristóbulo Istúriz hasta el año 2019. Estados Unidos podría exigir 10.000 millones de dólares anuales a la Unión Europea en derechos de aduana según el fabricante Boeing después de que la organización mundial del comercio juzgara ilegales las subvenciones a Airbus. En la guerra comercial que se libra el estadounidense Boeing y el europeo Airbus, la OMC dictaminó que estas subvenciones no eran conformes a las reglas internacionales. La Comisión Europea a través de un comunicado considera insatisfactorias estas conclusiones y recuerda que puede apelar la decisión algo que ha anunciado la dirección de Airbus. El gobierno estadounidense se felicitó por su parte por la sentencia pero no comentó la demanda de Boeing. La Guardia Nacional de Estados Unidos toma las calles de Charlotte donde se ha declarado el estado de emergencia. Lo hace para restablecer el orden en esta ciudad del este del país. donde ha habido dos violentas protestas en 48 horas por la reciente muerte de un ciudadano negro a manos de la policía. El fallecido de 43 años estaba en su vehículo cuando fue abordado por unos agentes que buscaban a un sospechoso. Su familia asegura que no iba armado y que estaba leyendo un libro mientras esperaba que su hijo saliera del colegio. Algo que corrobora la policía de Charlotte. El vídeo no me da ninguna evidencia absoluta ni definitiva que confirme que el hombre tenía un arma. No lo he visto en los vídeos que ha revisado. Al menos nueve civiles han resultado heridos uno de ellos grave por cuatro del bando policial mientras que cerca de 50 personas han sido arrestadas en la segunda noche de choques en Charlotte donde el 35% de la población es negra. Los hechos ocurren después de que el viernes un agente matase a Terence Cratcha un hombre negro desarmado en la ciudad de Tulsa en Oklahoma. La muerte de ambos ciudadanos ocurridas en un espacio de cinco días llegan rodeadas de un clima de crispación racial que ha crecido en los últimos dos años por la muerte de diversos afroamericanos a manos de policías blancos. Centenares de personas se manifiestan en Varsovia en contra del aborto. Lo han hecho a las puertas del Parlamento polaco que debate la modificación de dicha ley después de que una iniciativa popular recogiera cientos de miles de firmas para pedir su prohibición. Se espera que los diputados polacos voten este viernes sobre la propuesta. La legislación polaca es una de las más restrictivas de Europa. Solo permite la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto cuando representa un riesgo para la salud de la madre y cuando el feto presenta deformaciones graves. La plataforma Detener el Aborto pretende que la interrupción del embarazo solo se permita en los casos en los que la vida de la madre corra peligro grave. Cuenta con el apoyo total de la Iglesia Católica de Polonia y la mayor parte del gobernante partido Ley y Justicia. Estados Unidos podría exigir 10.000 millones de dólares anuales a la Unión Europea en derechos de aduana según el fabricante Boeing después de que la Organización Mundial del Comercio juzgara ilegales las subvenciones a Airbus. En la guerra comercial que se libran el estadounidense Boeing y el europeo Airbus la OMC dictaminó que estas subvenciones no eran conformes a las reglas internacionales. La Comisión Europea a través de un comunicado considera insatisfactorias estas conclusiones y recuerda que puede apelar la decisión algo que ha anunciado la dirección de Airbus. El gobierno estadounidense se felicitó por su parte por la sentencia pero no comentó la demanda de Boeing. La Guardia Nacional de Estados Unidos toma las calles de Charlotte donde se ha declarado el estado de emergencia. Lo hace para restablecer el orden en esta ciudad del... Alitalia estará en huelga 24 horas. El paro convocado por los sindicatos ha dejado este jueves 150 vuelos cancelados procedentes o con destino al aeropuerto de Roma Fimicino. El personal de Alitalia protesta contra una ampliación de las horas de trabajo. En julio ya reivindicaron con otro paro una mejora salarial. Bien, amigos, amigas, de esta manera estamos llegando al final de este espacio de noticias. Fue un gusto haber compartido estos 60 minutos de informaciones. Continuaremos mañana con más, si Dios así lo permite, en nuestros horarios habituales. Pasen excelente. Música Música